Probando, probando, sonido, sonido, hundo. Este es perfecto. ¿No da loopers? ¿Sí? ¿No da? Bueno, si quieres puede hablar así. Definitivamente lo más importante para un hotel es la gente. La gente es la columna vertebral, es lo que termina en últimas manteniendo ese edificio. Pero lo más importante es esa sonrisa, ese espíritu de servicio que puede tener la gente. Es el activo más importante que tiene. Esa gente que estampa una sonrisa todas las mañanas, esa persona que reconoce los gustos de ese huésped, es lo que marca la diferencia en un buen servicio. Y es el alma y el corazón de un hotel. Somos un grupo y somos un equipo. Eso es lo más importante. Tiene que haber una unidad y un equipo. Muchísimo, porque eso es como un equipo de fútbol. Eso es como la selección Colombia. Si no juegan bien y no juegan en equipo, pues simplemente no van a dar los resultados. Cuando la gente está motivada, está contenta, tiene un liderazgo sano, un buen liderazgo, se sienten contentos, tiene sentido de pertenencia con su empresa, en este caso con su hotel. Eso se refleja en las ventas automáticamente. Porque la gente va a trabajar con muy buen ánimo, con muy buen espíritu y va a hacer las cosas con amor. Cuando la gente hace las cosas con amor, eso se refleja muchísimo en los resultados que poco a poco se van dando. Porque es una bola de nieve, es un círculo. Un hotel es como un neumático, que se infla, pero si se pincha, se desinfla absolutamente todo. El estilo de liderazgo tiene que ser un liderazgo donde ese líder, llámese gerente general, llámese jefe de un departamento, gerente de un departamento, la gente lo tiene que querer. Si ese gerente no se hace querer, si ese gerente es una persona arrogante, si ese gerente es una persona que le hacen caso por miedo, o porque simplemente tiene el título de gerente o de jefe, yo siempre he dicho que tarde o temprano le termina pasando la factura. Y tarde o temprano la gente lo deja de seguir y la gente lo deja de querer. O simplemente no lo quieren desde un principio. El liderazgo que hay que tener es hacerse querer de la gente, hacerse respetar, saber enseñar y saber también aprender. Yo creo que los gerentes todos los días aprendemos de la gente que todos los días nos termina enseñando algo. Y que la gente sepa que uno tiene algo que aportarles a ellos. Por ejemplo, tiene que ser un liderazgo sano, un liderazgo dejando una estela de buenos recuerdos y que el gerente definitivamente o ese jefe de departamento se haga querer por la gente. El posicionamiento de Bogotá Plaza son posicionamientos de más de 37 años en el mercado colombiano. Somos un hotel de tradición, de mucho tiempo. Es un mercado cada vez más complicado, cada vez más difícil por el ingreso de tantas cadenas hoteleras, tanto internacionales, nuevas que nacen, las locales. Somos un hotel de tradición, un hotel insignia en la ciudad de Bogotá y también de Colombia. Somos 100% colombianos y nos sentimos muy orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!